Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio de Control, simplemente Control. Y bueno, continuamos donde lo dejamos, en busca del mantenimiento. Sí, déjame ubicarme más o menos, porque creo que no juego esto desde antes de fiestas patrias acá en Chile, por ende más de una semana. Porque es una semana donde uno va y come muchas cosas y se olvida de todo lo demás. Dejé muchos videos grabados para esa semana para no hacer nada y simplemente dedicarme a comer. Y ahora que ya pasó estas fiestas patrias en Chile, debo dedicarme a bajar todo el peso que subí. Los 20.000 kilos que subí, los 80 kilos que subí. En fin, vamos a jugar Control. Bien, busca el centro de procesamiento de Roca Negra. Ya me acordé, ya me acordé, sí, la señora esta de Scopeturri nos había dicho que teníamos que buscar la Roca Negra. Pero bueno, a ver, ¿dónde está el mapa? Déjame ver el mapa. No hay mucho acá. A ver, ¿habéis venido por acá? Sí, me acuerdo que ahí está el patito de goma, lo alcanzó desde acá. ¿The fuck? Eso no como violencia. Enemigos que no sé de dónde salieron. Sí, con lagazos incluidos. Un clásico de Control. Cuando comienza la acción, donde comienzan los lagazos. ¿Tú qué estás haciendo? Sí, aparte de laggearme los juegos, eres un tipo muy suicida. ¿Qué haces tú, bola gigante? Vete de acá. Nadie te quiere, bola. Bueno, voy a suponer que eso fue todo. Oh, what the fuck, juego. Sí, qué manera de descontrolerse este juego cuando hay combate. A veces anda totalmente fluido y otras veces pasa lo que acaba de pasar. Ya. Entonces, esos tipos no habían salido antes y... ¡Ajá! Ya, aquí está el centro de procesamiento. Ya, recuerdo que habíamos hecho el tema de los puzles acá. Y se nos había abierto esto. ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Sí, habíamos quedado perdidos en como una especie de laberinto del Hotel del Resplandor. Sí, así que no continuamos donde lo dejamos, pero... ¡Por ahí! Ahora, ¿dónde está el Resplandor? ¿Sería por acá? ¿Mantenimiento central? ¿Será acá? ¿Sector de mantenimiento? No se me ocurre, no lo sé. Ahora, ¿dónde rayos estaba el Hotel del Resplandor? Sí, ya me recordé que en el video anterior habíamos dejado el juego en el Hotel del Resplandor. Así que, de definitiva, no continuamos donde lo dejamos, pero... Por ahí, similar. De todas maneras, puede que incluso el Hotel del Resplandor era, no sé, un objetivo secundario. Ni idea. Si el juego se digna a cargar, muchas gracias. Vamos a ver exactamente qué es lo que hay que hacer, dónde hay que ir. Ahí está, mantenimiento central. Perfecto. Me voy a seguir el mapa, supongo que esto me va a llevar hasta donde me debe llevar. Wow. Supongo que esto no se puede abrir. Ah, sí, tengo la tarjetita. Me la dieron en algún momento de la vida. Oh, qué violencia. ¿Qué? ¿Qué? Me voy a recuperarte de la vida. Ok, intenté eliminarte cuerpo a cuerpo, pero... Luciste complicado, amigo. No, 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 no. Pero dejen de dispararme, no sé de dónde vienen. Toma, en la cara, en la cara. Toma, pum. ¿What? Pero todavía no se va a ser piso. Ok, la vida que botó no me dio vida. Así que me quedas tú. Ok, la de corta es el ataque cuerpo a cuerpo. Ok, no, me está funcionando muy bien. Y no es porque el juego no lo haga funcionar bien, sino que yo simplemente no lo sé coordinar. Entonces, por aquí tendríamos que llegar al cuarto oscuro, desbloquearlo y ver qué hay que hacer. Uh, supongo que por ahí es muy peligroso pasar, así que utilicemos los muy obvios. Ok, no era tan obvio, había que sacarlo. Sajemos los obvios. Contraladores de batería. A ver, ¿y por qué puedo llevar una batería hacia acá? Bien, no sé cuál es el punto de esa batería, pero supongo que algo hizo. ¿Ya? ¿Tengo que traer una batería? Ah, claro, para abrir esta puerta. O sea, tengo que ir a buscar una desde acá abajo. Sí, eh... Evité la tentación de lanzarme sucesivamente hacia acá, esperándolo mejor. Ahí es el juego. Dice que hay que utilizar los generadores de energía. Hay que utilizarlos. O las baterías en este caso, no sé cómo llamarlos. Uy, ya sabemos lo que pasa con este juego cuando presionamos esta cosita. Notice. Uy, el motel Ocean View y el casino Entry Point. ¿Qué tal es? Ok, vamos a ver qué sucede cuando interactuemos con la cadena del baño. Del retrete. Vamos, siempre pasa algo. Ah, es cierto. Ahí está. ¿Se acuerdan que había que hacerlo varias veces? ¿Hello? ¿Hello? ¿Qué hago yo con esto? Eh, recordemos que cuando presionamos la campanilla se iban abriendo las distintas puertas. No sé si en alguna encontraremos algo útil, pero bueno. Hablando de hacer cosas útiles. Bien, estamos trabajando reparando el cuarto para que se vea más bonito y pequeño. Bien, tenemos una vocación laboral de botones. No sé cómo se le llama a los que hacen esto en el... Claro, los botones, ¿o no? ¿Se abrieron solo dos puertas? Tal vez se abra las de acá ahora. No me di cuenta. No me pasa nada. Al menos hay una música muy bonita. A ver, todos vimos que tenía el símbolo de un triángulo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, me llamó la atención el tema de los huéspedes. Que decían, hola, ¿hay alguien? Es probable que estemos en un hotel real. Que la gente por fuera lo ve. Pero por supuesto no piensan que tiene algo extraño, como sabemos que tiene. Ay, vamos, tiene que haber algo. Algo con lo que entra a actuar acá que no estoy viendo. Un cuarto para las cuatro. Cuando presionamos una vez más, algo sucede. ¿Se cierra la puerta de acá? ¿Y en esta no pasa nada? ¿Saben qué es lo más gracioso de todo? Es que estoy seguro que perfectamente podía haber omitido esta parte, no presionando la lucecita. Pero yo, claro, tengo que hacerlo. El puzzle, el puzzle tiene que ser algo obvio. Yo no lo estoy viendo. Y por supuesto que tiene que tener relación con esta habitación. O tal vez no, pero ¿qué lógica tiene mover los muebles? Y ahora tengo dos habitaciones abiertas. Tal vez tengo que dejarlo... Tal vez... Ah, tal vez debo imitar cómo está esto ya. Pienso yo, no lo sé. Esto está bien, bien. ¿Qué tal? ¿Hacia dónde está esto? Se lo ve izquierdo. Se lo ve izquierdo. Ajá. Pum, puzzle solucionado. Supongo yo. Tal vez. No lo sé. Muy bien, supongo que debo presionar el botones. No, 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 no presioné eso. Quería. A ver, quiero dejar solo la puerta de allá abierta. Ahí está, ya. La silla corrida. La radio hacia allá. Bien. Entonces, ¿qué? Tal vez sea... Dejarlo en el punto contrario. Radio. Radio. Silla. También la silla. El cuadro doblado. El cuadro no está doblado. El cuadro está recto. Uh, sonido de descubrimiento. Bastante tétrico. Ya me estoy asustando. Ok, juega con la campanilla de nuevo. ¿Podemos dejar las dos cerradas? Ah, se abrió la de acá. Supongo que con lo que sea que agarre ya puedo abrir la puerta del triángulo. ¿O no? Bien, ¿cuál es el punto de estos niveles extraños? Voy a suponer que en algún momento van a hacernos útiles. Al menos los pocos en los cuales hemos entrado. No era mi intención hacer eso, pero... Ok. Espera, ¿volvimos acá? Me caí, realmente el juego me mandó hacia atrás. Bien, ya entiendo. Ya entiendo. ¿Pero qué es acá? Bien, más material para malgastarlo en algún momento del juego. Bien, por suerte ya tenemos todo esto. ¡No, pero...! Bien, muy bien. Como decía, por suerte tenemos todo esto relativamente bien... Bien resuelto este pseudopuzzle que hubo en este lugar. Simplemente saltar por los generadores o por las turbinas. No sé cómo llamarles. Más turbinas. Más turbin... ¡Ay, ay, 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 ay! Y volvemos al pasillo extraño. De todas maneras, yo no me quería lanzar hacia el precipicio. Yo pensé que me quería saltar a la otra plataforma y de ahí mirar hacia abajo... Si había que saltar o no. A ver, veamos. Muy bien, gente. Hemos vuelto a esta parte. Mejor dicho, nunca nos fuimos a ver. Tal vez salía algo por acá que no estoy viendo. A ver, me nace de ahí. Una puerta que ahora está abierta y que antes no estaba. Solo por cuestionarme cosas en la vida. No, nada. ¿Dónde salen estos tipos? ¡Ah! Ya recordé. Recordé que en esta parte... Ya me acordé, gente. Me acuerdo que en un video anterior había una parte como que... No me acuerdo si estaba cerrada o derechamente. Era muy complicado ir que era por esta parte. Gente, era tan simple como hacer eso. ¿Saben qué? No sé cuánto va a durar este video porque llevo grabando 50 minutos. Dándome vuelta por todo el lugar. Buscando qué hacer, cómo hacer y... Qué... Cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y recién me acordé que estaba... Me acuerdo que habíamos entrado por acá y parece que no estaba cerrado. No está ese puente. ¡Ah, gente! No sé cuánto vamos a... ¡Oh! Sin nota mental, no debo grabar videos cuando estoy extremadamente cansado. Pero yo siempre digo, quiero jugar antes de irme a dormir. Entonces aprovecho de grabar. Y termino grabando miles de horas para terminar en un video como... No sé, como les dije. No sé cuánto va a salir. Tal vez salga incluso menos de 20 minutos. No lo sé. Porque en serio, estuve mucho rato haciendo nada. Gente, girando por todos lados, por todo el mapa. Buscando cómo llegar al símbolo de interrogación con el puntito amarillo arriba. Pero no era tan simple como... ¡Oh! ¿Cómo? Me siento muy imbécil en estos momentos. Muy bien, intentemos avanzar lo más posible antes de irme a dormir porque me estoy desmayando. A ver, tal vez encontremos algo en los baños. Sí, esto es el papel confort o papel higiénico. Aquí en Chile se le dice papel confort porque hay una marca de papel higiénico llamada confort. Y no sé, supongo que en algún momento se hizo muy famosa que todos conocemos el papel higiénico como papel confort. Ok, cálmate, cálmate. Ya avanzamos, no hagamos estupideces. Ya esto está cerrado, así que habrá que ir a abrirlo en algún lugar. Bien, se están disparando por ahí. Supongo que son los enemigos con mis amigos, así que voy a suponer que en algún momento encontraremos buenos aliados. Así es, venía desde allá. Supongo que son los enemigos con mis amigos. ¿Qué? ¿Qué me lanzó un salzacohete en la cara? Ok, yo prefiero lanzarle cosas también a ellos en la cara. Ok, yo prefiero lanzarle cosas también a ellos en la cara. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hay uno de estos. No, 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 cuidado. Mucho rojo. Eso me perturba porque no sé si me están dañando o ese efecto del lugar. Ay, lo golpeé con el... Cuando traía hacia mí el objeto que le iban a lanzar. ¿Veniste por acá o no? ¿Dónde se fue? Sé que queda uno, pero no sé dónde se fue. Ajá, ahí está, toma. Es hora de la purga, gente. Es purga time. Sigo sin convencerme de lo fácil que era llegar acá ayudándome vueltas. Bien, ¿alguien quiere hablar conmigo? Supongo que hacia arriba. Ah, esperen, esperen, esperen. Tengo un punto que subir. Habilidades. Lanzan enemigos ligeros cuando les queda poca salud. Suena divertido, pero prefiero darme más salud. Ah, me queda un puntito más, pero creo que no tengo para... Si me piden dos puntos los demás. Tengo que subir la energía para poder usar más mis poderes de la fuerza. Ok, ¿dónde exactamente tengo que ir? Habarabi, habarabi. Supongo que por el otro lado, ya que no es por acá. O sea, escuché que claramente alguien dijo que quería hablar conmigo. Muy probable que sea uno de los soldados que está acá abajo, los cuales no sé dónde estarán ahora. Oh, WTF? Bien, herramientas. ¿Cómo llego hacia la parte de acá? Empujando cosas. Está bloqueado, no puedo ir. No, por acá no está bloqueado. Muy bien, y tenemos una de estas cámaras, un refugio. Vamos a Cholter. Que siempre tiene... Exacto, aunque sea un ítem. Herramienta, lo que sea. Déjame escuchar eso. No. 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 No, no. No. ¿Cómo está la situación outside de maintenance? ¿Qué le digo? La verdad es difícil, pero... ...es que los gente se ve muy familiar con la muerte. La hissedad está todo. La mayoría de los tribunales se pierden. Necesitamos BlackRock Prism para hacer más HRAs para los survivors de los enfermeros. Estoy aquí para ver Darlene's BlackRock lab. Así que para recap, muerte, desastres, y imminent destrucción. El día de la FBC. Darlene's lab está justo en BlackRock Processing. Bueno, tengo buenas noticias y tengo malas noticias en ese lado. Buenas noticias, está en el hall. Buenas noticias, un monstruo ha decidido que se mueve en, así que es genial. Monstruo. Eso es lo que los rangers le dieron. Los que sobrevivieron, por lo menos. Estamos solo en agua aquí, y los hisses siguen vienen. Salvador sabía lo que hacer, pero parece que se llevó un equipo de seguridad en el sector de la contaminación justo antes de la lockdown, y no se ha visto desde hace. Pero, hey, al menos tenemos tú. Tú, our fearless leader. Ellos no deberían confundirme en mí. Ellos no saben mí. Ellos no saben cómo me hagan la gente. Ellos han hecho un buen trabajo aquí, Arish. Pero, deberías tomar tus personas y llegas a la base en Executive. Entonces, sirenas y monstruos. Tal vez la sirena sea el monstruo, no lo sé. ¿Será por acá? Eh, pues camino hacia el monstruo. Ven, al menos algo extraño, curioso ocurrirá. Eso no hay duda. Sí, exacto. El monstruo está dejando su huella por acá. ¿Por qué me dejaba disparar ese pobre tipo? Bote de cisne. Ven ahí, si alguien lo quiere leer. Vean, usted ya sabe lo que se viene acá, ¿cierto? Un lugar amplio. Jefe seguro. Miren, puedo purgar esta parte. ¿El... ¿Monstruo? Ok, es una masa morfa. Ni siquiera es un monstruo aterrador que uno pueda decir... Oh no, espero no soñar con esta cosa en las noches. Tampoco que tenga mucha vida. Ahí creo que está moviéndose. Se lo perdí. Aquí está. Ok, el sonido que hace es horrible. Eso no hay duda alguna, pero... No es feísimo. O es tan... Es tan vaporoso que ni siquiera se alcanza a notar qué rayos es. Ni siquiera se alcanza a dar miedo. Creo que le queda muy poca vida, como un HP. Eso no lo hace muy aterrador. Así que estás acá. Creo que no lo estoy dando. Vamos, ¿quieres aparecer para todos nosotros, monstruo, por favor? Ok, estoy directamente desilusionado. Esperaba realmente una criatura feroz, grotesca, fea, horrible. Me encuentro con, bueno, lo que acaba de ver ahí. Si es que alguien vio algo. Era una masa que se movía para todos lados, nada más. Y vamos, este era un lugar muy amplio. Pensaba en serio encontrarme un demonio grotesco que nos iba a percibir por todo el lugar y nos iba a poner un desafío realmente peligroso. Pero fue realmente... Bueno, ustedes vieron ahí. Fue muy... Bien, ya no puedo purgar esto. Ya lo purgué. Vamos por el único camino que hay ahora. Bueno, ya no puedo ver. Contained. Think of it as... Paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Blackrock line firebreaks are about. The panoptic and container cells. I'm sorry to interrupt, sir, but I need the code for the fire elevator. Oh, uh, Emily. The codes. Blackrock... 665. Neighbor of the Beast. Okay, supongo que ese código nos servirá en algún momento de la vida. ¿Qué? Bien, supongo que ahora puedo abrir todo lo que es exacto. Nivel 5. Yay! Me siento como si debiese bailar. Sí, se nota que estás bastante cómoda acá. Ok, ¿será por acá o no? Tengo harto que explorar por este otro lado. No, no, no hay puerta. Pensé que a veces había una puerta, finalmente. Para encontrar un ítem. Uy, pensé que me había buggeado. Y tenemos aquí para guardar. Oh, realmente abrimos muchas puertas. Ok, gente, vamos a ir hasta acá. Como les dije, no tengo la menor idea de cuánto va a salir este video, porque voy a tener que cortar mucho cuando no sabía dónde ir y recorrí todo el edificio prácticamente. Así que bueno, si les gustó este episodio, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguen más Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau.